Eeeh, ¿y qué? Pasiste a ver y bienvenidos a un nuevo episodio de la campaña de Call of Duty World War II Y vamos a continuar, Colina 493, segunda parte, digamos, de este mismo día, del 14 de noviembre de 1944 Después de esta misión de carnicería que tuvimos en el episodio de ayer Hasta que nos reunamos con ellos Pues eso, que vamos a ver qué es lo que ha hecho Pearson, qué es lo que está pasando A ver Si me permite decirse no, señor, deberíamos dirigirnos al punto de reunión Aún no, Pearson vendrá Señor, es verdad Aunque por culpa de Pearson hubo bajas en el paso de Cassery Mira, Darius Cuando lideres tu propio pelotón sabrás que hay dos opciones La mala y la peor Céntrate en tus hombres Eso te sacará de ahí Eso dígaselo a Pearson Sargento, pira Rece por no estar en su pellejo Teniente Acabo de recibir una transmisión de Baker Van a asaltar la colina 493 Pearson está con ellos ¿Qué? Se ha llevado a los chicos y a un segundo pelotón Arriba Nos vamos Madre mía, Pearson liándola como siempre Madre mía, Pearson liándola siempre, eh, crack Venga, vamos, vamos Tal vez Pearson siga en la base de la colina Es demasiado tarde para eso Seguid avanzando, joder Aparecen ellos Daniels ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¿Y el resto? Pearson atacará los cañones con ellos Les suplicamos refuerzo Maldito testarudo Vendremos a por vosotros Deprisa, nos necesita Venga, hielo, te vamos a recuperar, crack ¿Y aquí hay un arma? Pero esto es un subfusil Creo que aquí va a haber largas distancias Madre mía, chaval Todo lo que hay aquí, tío ¿Cómo, cómo que agachad la cabeza y avanzad? Tendremos que matar a los que hay aquí primero, ¿no? Vaya, si queremos sobrevivir Digo yo Vale Eh, tío Esto está llenísimo Como que Daniels venga Daniels venga, a ver, Daniels Daniels puede avanzar, pero Pero Tendrá que ir matando, ¿no? Tendré que ir matando yo Y tendrán que ir matando Aquí mis aliados Pues venga, nos vamos a llegar al segundo pelotón, tío Que Zuzman, por cierto, estará con ese segundo pelotón Madre mía Eh, son muchos, tío Vale Hostias Me han salvado, eh Eh, venga Eliminalas de una en una, me dice Sí, es muy fácil de decir, pero Hay que hacerlo Vale Vale Uno menos Vale Vale Listo Hostias Cuidado Voy a meterme un botiquín que voy ahí Ajustadito Me está dando Ese de arriba, ¿no? O quien quiera que lo quiera Vale Eh, subida allí, sí, sí Es muy fácil de decir Subir allí Hostias, aquí uno Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, joder Vamos, que me matan, que me matan Venga Vale, venga Hemos salvado a este, venga Eh, Daniel, venga Daniel, venga, es muy fácil de decir Eh, teniente Dale Ahí está, venga Tenemos munición Eh, vamos a avanzar Por aquí, venga Vale Vale Seguimos por aquí, ¿no? Venga, sí, sí, sí Por aquí, por aquí Venga, estos de aquí son aliados Vale, está Zuzman ahí Debemos conseguir que el ingeniero despeje ese fortín ¿Cómo han terminado? Daniel, se escolta a Parker para colocar una carga en el búnker Sí, sargento Daniel, salísame cuando estés listo Vale, venga, vamos Vale, venga, vamos Vale, venga, vamos Vale, vamos, vamos Vale, no sé si he dado algo ahí Eh, sí, diría que sí ¿Que tengo que estar al lado para avisarle o qué? Tío, lo puedo gritar desde lejos, ¿no? ¿O qué pasa? Vale, eh La señal es ya Venga, vamos Vamos ¿Quién me está dando? ¿Quién me está dando, tío? Madre mía Vienen unos cuantos ahí, eh Vienen unos cuantos ahí No, 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 Parker Parker, espérate de momento Que hay unos cuantos ahí ¿Pero a la metralladora qué pasa, tío? Es que no se le puede dar a la metralladora No jodas Venga, sí, 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 sí Es seguro, es seguro Vamos Hostias, tío La metralladora esa de mierda, ¿no? Joder, chaval Solo me dispara a mí, eh Madre mía Pero que estaba con la vida prácticamente entera, tío Lo que me ha dado en un momento Por favor, la metralladora, tío Otra vez es el principio Venga, ya Pero si es que la metralladora esa, ¿qué es, tío? Si es que le disparo a la metralladora No vale para nada Saltan chispas ahí, pero Venga, está en silencio Está en silencio Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, Parker Vale Lo que pasa es que desde la siguiente posición, tío, es complicado Venga, venga, venga No puede disparar Parker, ahora, venga, vamos Parker ha caído Daniel, coge la carga y termina el trabajo Vale, cobridme Voy a por la carga La tengo Eh, ¿se puede saber qué hacía ese alemán ahí? Que nadie lo ha matado Voy a intentarlo Necesito fuego de cobertura Vale, venga, vamos, vamos, vamos Vale Ahí va Vamos, atrás, 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 atrás ¿Y ahora qué? ¡Bum! Madre mía, el Parker no caído Creo que podría haberlo hecho sin que Parker cayase La verdad De hecho, antes no había caído Pero ha caído, ¿eh? ¡Hemos cumplido la misión! ¡Cuántas! Las instrucciones eran tomar la colina Debería habernos esperado No había tiempo Y los nuestros Teníamos órdenes ¡Toma! ¡Toma! Madre mía, le ha dado una buena persona Merecida, quizá No lo sé Vamos a abrir esto Vale ¡Enemigos en las trincheras! ¡Hostias! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Casi me matan, tío Increíble Ha empezado a salir ahí de la nada, tío ¿Qué haces, Pearson? ¿Se puede saber qué hace, Pearson? Ahí estoy viendo a esa Que no... Nadie le dispara No sé por qué Vale, venga Vamos a avanzar Bueno, voy a avanzar yo, ¿no? Por lo que veo Aguantan muchísimo, ¿eh? Demasiado Vale, hay otro más ahí Vale Vamos a mantenernos aquí En este hueco Vale, ¿por ahí arriba hay alguno? Sí Eh, ¿una qué? Bueno, no sé Tengo que hacer algo aquí, ¿no? Vale, ahí está Vale Pues eso fuera Vale Hostia Vale, muerto delante ya más Eh... Madre mía ¿Qué estás liando ahí? ¿Eso es un enemigo? No estoy seguro de si es un enemigo o no La verdad Hombre ¿Qué tal? ¿Ahora me vas a decir que tengo munición? Entra tú Entra tú Entra tú Que te gusta mucho hacerte el tonto, tío Vale, que no entréis ninguno Tengo que ir yo siempre primero Vale, vamos a abrir aquí Ojo, cuidado Cubridme Vale 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 Me estaba viendo bien que va a salir alguno No he esperado que salís así Por los suelos Pero ha sido así Vale Pues vamos a ir poco a poco Vamos a pedirle munición a Turner Vamos a pedirle un botiquín a Zuzman Zuzman, Zuzman No te vayas No te vayas Necesito el botiquín Dame un botiquín Y vale Y me vendría bien Pirso Eh... Dándome posición Pero bueno Eh... No está, no está Vale, vamos a tirar una granada allí Tengo cuatro granadas, tío Voy a gastar granadas Granada Porque Steels Styles Me puede dar más, tío Granada lanzada Granada al canto Vale Eh... Styles Dame... Dame... Dame granadas Anda Listo Aquí tiene Vale Eh... Perfecto Sigamos Sigamos avanzando Por aquí Enemigos en torno al cañón Vale Fuera este Y no sé si hay alguno más Aquí parece que no hay ninguno más Aquí parece que no hay ninguno más Eh... Podría destruir ese cañón Creo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Deja la zona Vale No todo ese, pero... Solo quedaba ese Increíble Madre mía Madre mía Venga Este cañón va afuera Vámonos aquí Carga colocada No me deja moverme, tío ¡Ojo! ¡Hostia! Ha cubierto y tanto que ha cubierto Vamos a reponer munición Y vamos para atrás Hostia, me han dado, eh Madre mía Encima más cartófen Madre mía, madre mía Vale Vamos a recargar esto Y antes de colocar nada ¡Mierda! Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Le he dado a R1 para devolver, tío Esto ha sido... Ha sido jodido, eh Madre mía Vienen muchísimos cartófeles por aquí Y no utilizo el tanque Sí, sí No utilizo el tanque A ver, está muy bien decirlo Pero antes de no utilizar nada Tendré que librarme de los que hay aquí, ¿no? Que no son pocos Precisamente ¡Hostia! ¡Qué bien de toque! Vamos de aquí ¿Este quién es? Este... No sé, no sé ni quién es Vale Este hombre tiene munición Y el otro Me va a dar posición Nada de posición Nada de posición Pearson, nada de posición Pearson ¡Qué munición y mierdas, tío! Quiero que me ha dado posición Tío, tío, que tío Que me matan Vale ¡Señálelo, sargento! Venga, sargento Señala, señala, sargento Vale Aquí hay uno Hay otro allá al fondo Toma ¡Jo! Vale Ahí hay otro No sabía que podía enfocar con el fusil Vale Vale, han caído Vamos a pedirle un botiquillo en Zuzma Para tener cuatro ¿Y qué? ¿Quedan más? Me parece ser que quedan más Vale Otra detrás de él ¡Vamos! ¡Vamos, joder! Me ha colocado la carga Refuerzos enemigos Pero no me jodas Refuerzos enemigos ¿Habéis visto todo lo que viene por ahí? Allí me da la posibilidad de salvar a alguien Pero no lo veo, tío, no ¿Esto es el que ha llevado a un cartofel también? ¡No, joder! Este es Tarnel y Zuzma Vale, el tanque Cuidado ¡El tanque! No sé qué me estaba dando Pero casi me mata Bueno, me ha dejado a mitad de vida Vale, morir, tío Morir Todos ¿Qué haces aquí? ¿De dónde sale este, tío? ¿De dónde sale ese, tío? No, si yo no quiero munición Yo quiero Terminar de matar al cartofel Madre mía Pero es que siguen saliendo refuerzos, tío Vamos a tirar una granada ahí Y me voy a ir Me voy a venir aquí Me voy a venir aquí No me des La vuelta, tío Me ha dado la vuelta Me ha dado la vuelta Me ha hecho el lío Me ha dado la vuelta Me ha hecho el lío Me ha dado la vuelta Me ha hecho el lío, tío Me ha hecho el lío El tanque de mierda, tío Me ha hecho el lío El tanque de mierda, hostia Joder Este va con el tanquecito, tío ¿Cuántas cartofel salen? Si es que no paraban de salir Me he ido por el tanque Porque es que no paraban de salir Y estaba viendo Que no iba a haber límite Que Llego a salir sin parar Me ha tirado una granada ahí Porque menos Cuántos Wow Esa granada no ha matado a nadie Esa granada no ha matado a nadie Pero ahora de repente Hay mil soldados ahí Increíble Tío Estoy tirando granadas Y no mata a nadie A ver cómo es esto Con la de soldados que hay ahí Voy a venir aquí con el resto Me está dando El tanque no, disparando Creo que es Vale Eh Vale, es que el problema Es que son muchísimos Y además está el tanque, tío Que en cualquier momento Te pega un petardazo Y se acaba, ¿sabes? Que encima el tanque Solo viene a por mí Por lo que veo Podría irse a por otro, tío ¿Cómo le va a pasar nada? ¿Dónde está el tanque, tío? Allí está Apuntando hacia mí Todo el rato Vale, pero yo ahora mismo No quiero granada Ni humo ni mierdas Eh Vale, el tanque está Apuntando hacia aquí Vale, muerto ese Vale, este es Pearson No puedo matar a Pearson Evidentemente ¿Dónde está el tanque, tío? Vale, lo veo Vale Es que el tanque Tiene una metralladora frontal Y yo eso no lo había visto El tanque tiene una metralladora frontal Y yo eso no lo había visto, tío Corre Sube 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 Venga, vamos Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Venga, colocamos la segunda Venga, perfecto Para adentro Venga Va, va, va Va, va Hostias Hostias Hostias, que se me cae encima Alias, alias Hombre, Pérez Qué grande eres, Pérez Hostias Pues igual no es tan grande Igual no es tan grande Hostias Daniels Wow Grande Grande Turner No Hostias Turner Turner Tiene toda la pinta que ha caído No, no lo voy a conseguir Déjame La tengo Wow Buah, chaval No lo conseguiremos Madre mía Y me has fallado todo lo que he fallado de hoy Madre Vamos a ir matando, tío Vamos a ir matando No sé hasta dónde tenemos que ir Tienes conmigo ¡Dale! ¡Dale! ¡Teniente! Saque a nuestros chicos de aquí No, aún podemos conseguirlo Tiene que hacerlo Retírese No No le vamos a dejar aquí Si me levantan, los contendré Tiene que irse ¡Ahora! Ha sido un honor No hay sacrificio grande Vamos Retirado ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡En marcha! Vamos ¡No! ¡Aaah! Wow. ¿Cómo cambia de la muerte de un tío que no importa nada, como es Parker, a la de... ...Darmer. Esto debería ser suyo. Pues te equivocas. Ahora, estamos en un mundo distinto, Daniels. Mi mundo. Y puedes apostar lo que quieras a que no eludiré mis responsabilidades de ninguna manera. Te voy a nombrar mi segundo. Y me apoyarás al 200%. Y te asegurarás de que todos esos hombres hagan lo mismo. Si no lo haces, vas a incumplir con tu deber. Ahora, fuera de mi vista. Madre mía, Pearson, te estás ganando un tiro. Ha muerto Turner por tu culpa y encima vas con estas. Turner descubrió una retirada y murió en el proceso. No es algo fácil de escribir, ni de sobrellevar. Se aseguró de que seguiéramos y mantuvo a salvo el convoy, por lo que no murió en vano. Al menos, eso quiero creer. Bueno, pues... Acaba aquí. Acaba aquí y, madre mía, lo que nos espera con Pearson. En fin, espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like y... Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.